¿Cómo están? Buenos días. ¿Hablaste? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos afuera de la clínica. ¿Qué número es, perdón? De la 33, aquí en Félix U. Gómez, en la lateral de Félix U. Gómez. Saludos a la gente de TikTok, a la gente de Facebook, a la gente de vida. No hemos podido empezar con Instagram porque no me ha llegado el teléfono, pero no tardé en llegarme. Y como igual les recuerdo, levanto un poco la voz porque acá en TikTok no traigo micrófono, se me fue la persona que me ayudaba con esto y no he conseguido un cable. Ya lo pedimos y llega el miércoles. Ya les prometo que en el recorrido de la semana que entra, ya vamos a estar completamente conectados. Otra cosa que les iba a decir, vamos a tapar este bache que tiene una profundidad de unos 30 centímetros, donde desde la administración pasada hemos estado pidiendo el apoyo. Sin embargo, pues no nos resuelven, no nos avisan. Pasamos, los carros se rompen, vean la cantidad. Vamos a empezar para no perder tiempo. Traemos balones, traemos despensas, traemos muñecas. Si estás aquí por la zona de la clínica, yo sé que nos ve muchísima gente, déjase venir para acá para darle su balón y para darle su muñeca a las niñas. Vamos a hacer esta bonita labor. Y mira, por ejemplo, los carros. Aquí se reduce completamente porque quitas un carril. ¿Cuál era la propuesta de movilidad del Pato Zambrano? ¿Cómo andan jóvenes? Gusto en saludarte, mi amor. Adiós. Muchas gracias. Ya me voy a poner las pilas con el cable, hombre. No vamos a hacer un recorrido muy largo porque no sé si me picó el dengue o qué, pero ando yo también con calentura. Vamos a darle. ¿Quién va a tapar aquí? Lo hicimos temprano para no estorbar en el tráfico y ahorita ya avanzamos un poco para allá o para allá y vemos a quién compartirle despensa o a quién compartirle balones para que tengan un sábado alegre. Vamos a darle. No, es muy temprano. Bueno, échenle, échenle. Ando bien lastimado de la espalda. Les ofrezco una disculpa. No me puedo mover mucho, pero ando bien lastimado. A la orden, para servirles. No, ten cuidado, hijo, hazte para acá. Me falta otro. Normalmente lo estoy yo amacizando, pero... Hay que picarlo bien porque si no queda a bordo. Pónganme la de frente, por favor, perdónenme. ¿Está bien? Bueno, vamos a darle. Un poquito más. Oye, y espérame, Catito. Gracias a los amigos de Solupach. Yo pago mi producto, pero como quiera, pues siempre les hago la mención porque es un producto regiomontano. Es un producto que lo descubrieron, inventaron o como se pueda llamar. Es asfalto en frío. Lo hicieron aquí, lo inventaron en la ciudad de Monterrey. Adiós. Y pues es importante darle su mención a pesar de que le estemos comprando el material. ¿Si me ayudan con la pala? No, aquí no. A lo mejor sí, Álvaro. A lo mejor sí, Álvaro. ¿Se cayó esto? Sí. Eso, Álvaro. Álvaro Matiu, miren, tómenle, Álvaro. Un colaborador de nosotros, amigo. Regidor, el candidato a regidor. Mientras las chicas allá, míralas, 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 como si nada, ellas en su jale, en el chisme. Marian, Keila, están grabando. Hay una disculpa, ¿no? No, no, tío. Y acá está Luis, el mejor volador de dron que hay. No, 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 no. Muevan todo. Vamos a ver este... Que no le de miedo Ahorita saludo a toda la gente De Facebook Se me enojan porque no leo los comentarios Pero como traigo los teléfonos atorados Y el señor Eduardo Samarripa Lo estoy buscando Al señor Eduardo Samarripa No, no es cierto, estamos esperando un teléfono Que nos va a llegar para complementarlo Nos falta otro, uno para vida Y otro para nosotros Para Instagram Por lo pronto ya quedó, mira bien el camión, va a pasar Como si nada ¿Cuál es la? Míralo Ahí va por el mero bache Ya estás habilitando El carril, ¿cuál es tu propuesta De movilidad, Pato? Primero Adiós Gracias Pasó directo por ahí ¿Cuál es tu propuesta de movilidad, Pato? Lo primero que hay que hacer Es habilitar los carriles ya existentes No empezar a soñar Y empezar a inventar Y empezar a A querer gastar Decenas de miles de millones Cuando lo primero que hay que hacer Es tapar los baches de las calles Que ya existen Y habilitar los carriles Este carril ya está habilitado Nada más vamos a esperar A que pase Un camión Un par de carros Cuando se pone el tráfico Aquí se hacen hasta tres carriles Por eso Mira el camión Déjame aventarlos para acá Mira yo tengo una maña Es que si te pones así Le tienen que dar por allá Hágase más para allá ustedes Ah es que es por aquí Miren ahí va a pasar Es por aquí mira Es por aquí pero Ahí está Vámonos Que huele Ahí está míralo Lo agarraste Lo agarraron Ahí está mira Ahí está Pásense por acá 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 Listo Ahí está Quiero que lo graben del otro lado Ahí Quiero que lo graben del otro lado Chavos Que vean como pisa el carro De aquel lado Pásense por acá Es que aquí hay un problema Pásense Mira Arreglado Dale Arreglado Es que por acá Mira aquí hubo le Arreglado Perdón Es que estamos tapando un bache Agüeyo Ey Miren Ey Miren el camión Un aplauso para todos Dame la despensa de la señora Por favor Urgentemente No se me vayan Tráiganse unas tres o cuatro Mientras No se vayan Para darles una despensa ¿Qué hay carnal? ¿Por qué no ganaste Patricio? Chinga A la vuelta Pues hay que seguirle Hay que seguirle No hay que aflojarle Gracias Igual hacer la invitación Administraciones van Administraciones vienen Y seguimos encontrando La misma cantidad de basura No cambia nada Entran y salen Distritos gobiernos Distintas administraciones Son los mismos proveedores Es la misma gente La basura igual Los basureros Como se los anticipé Pues ya rotos Etcétera No ve verdad No ve Somos dos Porque yo soy aparte Ella es amiga No se quiere darle A ver Ahí te mandé tu despensita Mi amor De nada hija Vamos a ver si hay niños Para darles algún balón O le damos para allá O le damos para allá Para Feliciu Gómez ¿Cuántas cuadras son? No me acuerdo Por donde estaba el baldío Por donde estaba el baldío ¿Cuántas cuadras son? A lo mejor unas 7, 8 Si varias Está medio Vámonos Vámonos Tapar los baches Mira el Tesla Mira Como si nada Listo Vámonos Aquí está el trabajo Perfectamente bien hecho Cuidado Cuidado chavos Perdón a la Alarrase de TikTok Perdónenme Les prometo Que es la última semana Que estoy sin ¿Cómo se llama? Sin micro Pero aquí Aquí no puedes cruzar Está el río hijo La pasada es por acá Aquí está el puente Sí La pasada es por allá La pasada es por allá Son muchos güey A ver Dame el balón Ahí se brincan por él güey Este Déjame Bájame otros dos Déjame darles una Déjame darles su Nomás tengo dos Ahí ellos verán al ¿Sabes qué? Vamos a tapar esa vuelta también Que me bajen otro Que me bajen otro material Mira cómo está ahí güey Carnal Nomás tengo dos güey Ahí este Bueno Igualmente hermano Te pones buza Este Vamos a Vamos a tapar Vamos a tapar este también Vamos a tapar este también Vamos a tapar este también De una vez Digo está todo completamente destruido Por cualquier parte Pero Eh Mira Saludos a todos ¿Sí me escuchan? Yo creo que sí me escuchan ¿Verdad? Vamos a tapar este bache Pues que también es un crimen Que lo tenemos detectado Desde hace Yo hubiera llegado directo Sobre los baches De los lugares más importantes De la ciudad Como son los hospitales Mira el carro Mira el camión Pasando por el mero bache Mira Tómenle Por el mero bache Solucionado el problema De nada Mira el carro Mira el carro Por el otro Aquí viene ya Vamos a ponerle aquí Nomás un llamado A quien corresponda La estructura Del paso Del nivel este Está en serios problemas Es bien importante Que lo tomen en cuenta Las autoridades Porque sé que me están viendo Es bien importante Que no dejen pasar Una Que no hagan caso omiso A una Tú que eres ingeniero ¿Qué onda? ¿Se cae o no se cae? Yo soy Lick Pero No, mira cómo está Compare Ya está este Pues desmoronándose ¿Verdad? Sí ¿Listos? ¿Me ayudas Con la máquina? Vamos a tapar este Vamos a tapar este ¿Eh? Con uno Con uno Ayúdenme con la Con la Con la pala No me vayan a meter Por atrás Una jornada Usados No, sí Güey Eh, la pala Vamos a darle Perdónenme que no lo estoy haciendo yo Pero nuevamente les digo Estoy malo de la espalda Traigo fiebre Pero no nos rajamos A darle Vamos a ponerle acá también Álvaro Vacíate una entera Aquí Güey Eso es lo bueno Güey A ver Ahorita usan la pala Mira Un poquito de aquel lado Eh, estos no son muy fáciles Estos no son muy fáciles De solucionar Porque Tienen la La piel de cocodrilo Como podemos ver aquí Es la piel de cocodrilo Y eso hace Que tengan que venir Que tengan que venir Los expertos municipales A levantar Toda la capa asfáltica La carpeta Y eh Volver a cimentar Y volver a poner No es nada más de hacer esto Pero lo estamos haciendo De por mientras Porque pasan administraciones Pasan semanas Pasan meses Y no llegamos a ningún lado ¿Qué dice la raza De Facebook? Toda, güey Toda, güey Toda, toda, toda Toda, toda Toda, toda Toda ¿Dónde? Sí, güey Sí Mira, vamos Vamos a tratar De juntarlos Esto aguanta 60 toneladas Puede pasar un trailer Aquí de doble De doble pipa O de doble caja O semi remolque Como le llamen Y pasa perfectamente Si no, fíjense En el de allá Ya nadie se da cuenta No, fíjense No, fíjense Eh, despeza el balón Despeza el balón No, fíjense ¡Listo en casa! ¡La foto! ¡Listo en casa! ¡Mira, Álvaro! ¡Listo en casa! ¡Listo en casa! ¡Listo en casa! Bueno... ... ¡Listo en casa! ¡Gracias! ¿Qué onda chavo? Así mira mi amor porque Estábamos tapando baches ¿Cómo te llamas? Dile Ángel Ángel, yo me llamo Pato Ángel Dile si te conozco, mi mamá te conoce ¿Quién va a querer un balón rojo? Dile yo ¿Tú? A ver, bájate para que tires a gol Bájate A ver, a ver bandido Vámonos Dale, dile gol Aquí, tírele, tírele ¡Gol! Dale Kimi Fai Dale Kimi Fai La mano, no, pues ya dijo la mano de este viejo ¿Qué? Toma mi amor Dile gracias Disfrútalo mucho hijo, ¿está bien? Sí, claro que sí También te voy a poner una despensa Si no te sirve, se la compartes a alguien ¿Está bien? Ahorita acabo de ver que... De la providencia No es de parte de... De nadie De parte de la providencia Mira Ángelis Ángel, allá mi amor Me agarraron viendo para abajo Bueno hija, que te vaya muy bien Adiós Ángel Gracias Me agarraron una despensa para mi suegro Que está en el... ¿Dónde está tu suegro? Está en San Bernabé En la Pancho Villa ¿Y qué necesita? Este, ahorita pues... Necesita ropa Este, pañales Traigo pañales de adulto Déjame darte pañales de adulto De volada De una vez Apoyar a la raza No, por otro lado ¿Qué pasó carnal? ¿Qué dices? No, nada pues... Ah, ¿lo estabas viendo? Sí, te sigo y este... ¿Sí se escucha? ¿Es qué? No, es mío que se escucha bien Sí Este, pues yo te sigo Y la verdad Agudo a tu labor social Muchas gracias ¿Somos todos? Andaba aquí cerca de todos Sí Andaba aquí cerca y dije No, pues voy a saludarlo pues... Chido carnal Muchas gracias por tu labor De todo corazón Sí señor ¿Quieres que nos la tomen O la tomas de selfie? No, si quieres Va a estar como el niño Que le di la mano Y le hace el vato Donde me vio la mano sucia Y se le dice Ay, jazú Queremos gente Que se encille las manos Trabajando Eso, gusto en verte Gracias igualmente Vamos a darle la vuelta Es por allá Ah Son pañales de adulto Llevaselos a tu suegro De mi parte Sí, gracias Dame, dame la... ¿Con quién nos podemos poner? ¿Con quién nos podemos poner de acuerdo? Mira Para ir a ver a tu suegro Llevarle lo que necesita Si necesita una silla De ruedas O necesita algo Sí O un teléfono principalmente Sí Esto es toda confianza Bueno Vamos a esperar como quiera Marían Ya la máquina Ya la máquina La pueden subir Gracias a la gente Que nos alcanza En donde estamos Vénganse por un balón Vénganse por una despensa Vénganse por una muñeca Para su niña Lo que quiero es Mira qué bonito Mira el carro Mira ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le la camioneta? ¿Qué hubo le el Nissan? ¿Habilitados los carriles? Y cuando se pone Cuando se pone el 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 tráfico al mediodía Agua es que el bocho Pero mira por donde Va a pasar el bocho Mira Imagínate el trancazo Que se hubiera dado el bocho Si pasamos por otro lado La La Adiós La invitación A la Adiós Ni Ni siquiera saben Que somos Mira viene la camioneta Roja Ni siquiera saben Que somos nosotros Los que Los que Lo hacemos Sin embargo Lo hacemos con mucho gusto De todo corazón Y ¿Qué estoy esperando? Se me va el avioneta Y Ah Marían ¿Qué onda? Oye Vamos a tapar este Güey Vamos a tapar este Ya que estamos aquí Eh Aquí hay un bachesote De una vez De una vez Ya que estamos aquí Al lado De este lugar tan bonito Que es el El río Santa Lucía Que hizo el exgobernador González Parás La verdad La verdad La verdad Es un lujo La verdad Es un lujo Nos lo vendieron Tres veces su precio Eso está documentado En transparencia Pero Es un lujo La verdad Que es un lugar precioso No es el río Chicago Sin embargo Pues debería haber Mucha más atracción turística Pero miren Mira los alrededores Tómale una vuelta Ve los baches Ve todo tipo de Acá podemos encontrar Drenaje Aguas estancadas La paloma está tomando agua Ahí en la Ahí viene esta muchacha No había salida Te dije Era por acá ¿Cómo se llamaba el niño? Adiós Ángel De nada mi amor Que te vaya muy bien Este Vamos a tapar de una vez Este bache Ya que estamos aquí Mientras bajan las cosas Hacemos el llamado Miren Vengan ¡Hey! Hacemos el llamado Enérgico Pero muy respetuoso Como siempre lo hemos hecho A la A la nueva administración Del municipio de Monterrey A que se pongan a trabajar A que se pongan a resolver A que se pongan a hacer las cosas No queremos más de lo mismo Ya no queremos ver esto Fuera de los hospitales Ya no queremos ver cables Colgando fuera de los hospitales Ya no queremos cartones De gente dormida Fuera de los hospitales ¡Hey! A la orden Es Es importantísimo Mira Miren Es comida Es comida Es comida ¿Qué sucede con esto, Chuy? Que es comida Y el camión de la basura No se lleva No se lleva La basura De los restaurantes De las taquerías O de los Negocios De venta de comida Tienen que pagar doble Yo les hice la propuesta Yo les hice la propuesta El camión de la basura No tiene ni por qué cobrar doble Ni sencillo Ya le paga el municipio Sin embargo Encontramos Encontramos gente dormida En las calles Gente dormida Abajo de los puentes Gente dormida En plena calle No necesitas buscarle mucho En plena banqueta Vamos a tapar el bache Este Háblenme Háblenme A aquellas niñas Y a la señora Que vengan por su balón O mira Nomás 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 con que carguen Ven para acá Bandida Ya está arreglado el carril Déjame les doy Una despensita ¿Está bien? ¿Sí le sirve hija? Claro que sí ¿Cómo estás mi amor? Bien ¿Qué pasó hijita? No se esconda ¿Cómo está? No querías una foto El balón Eh Orale hija Este ¿Este qué? Viene Ah bueno El balón ¿Balón o muñeca? Balón Ándale ¿Tú? Bueno Ahí te vas a quedar sin nada Nuevecito hija Pero tienes que Pero tienes que meterme gol ¿Sabes tirar? No A ver ¿Vas a tratar? Aquí en pleno hospital Mira Ahí Ahí Y me vas a patear para acá Vámonos Vámonos No que no servías Hola a tu hija Vámonos Vámonos Muy bien Ahí está Juegan juntas Nos vemos Que les da muy bien Mira cómo están pasando ya los carros Por el bache que arreglamos Mira 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 Era un bache de 30 centímetros de profundidad Adiós Ya está solucionado Es nomás Adiós Es nomás querer hacer las cosas Miren el de allá Ya están los dos carriles habilitados Completamente habilitados Ahorita vas a ver al carro rojo Que va a pasar por acá Bueno le pasó un poquito más para acá Este Vamos a tapar este bache Al hacer esto Habilitamos otro carril Invito a los jóvenes A que me ayuden a compartir En Facebook En TikTok Adiós Que me ayuden a compartir Miren yo no Yo no monetizo mis redes No cobro por transmitir Simplemente estamos intentando hacer que Los gobiernos funcionen Ya nos mandaron patrulla Como Como es cuestión Allá mira Siempre nos mandan patrulla La administración que sea No les gusta No les gusta Que los presionemos Quieren estar Sentados Haciendo lo que se les antoja Y para eso está Pato Zambrano Pero para eso está Pato Zambrano Agarrado de ustedes Porque esta es la ciudad Que les va a tocar a ustedes jóvenes A sus hijos Imagínense en 20 o 30 años O en 15 años Como va a estar Vamos a darle Adiós 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 Ahí voy Adiós 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 ¡Gracias! 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 Este, despensa para la señora Espérame mami El chiste es compartir Poner a trabajar a las autoridades ¡Ayúdenme a compartir! ¡Ayúdenme a compartir para que se presionen Y salgan a hacer las cosas! Carnal, mira, ahorita nada más Vamos a revisar ¿Te sirve, corazón? Si no te sirve, se la compartes a alguien ¿Sí? Mira, no les saludo porque estaba tapando un bache ¡Ah, ok! ¡Que les vaya muy bien! ¡Sí, gracias! ¡Adiós, mi amor! Este... A ver, vamos a darle para allá tantito a ver qué vemos Este... Tráiganse cargando dos despensas y un balón ¡Adiós! ¡Ah, espérate! Vamos a ver los baches cómo quedaron Nomás quiero ver los baches cómo quedaron Para que... Para que... Para que se emocione la raza ¡Quieres! Prá... ¡Traca! ¡Mira la camioneta! ¡Ven chuy! Mira el trail Mira la unidad esta pesada Pasando por el bache Ya está solucionado Igual acá, mira, vénganse Ahí está, mira, librecito Libre, 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 libre Ahí está, mira, adiós, libre, mira, libre Pásale, libre, al centavo, arreglado Claro que esperamos que vengan las autoridades correspondientes Levanten todo este mugrero Que nada más han estado en el bacheo Y en el bacheo, y en el bacheo, en el bacheo Por generaciones Hay que presionar al gobierno actual Para que salga a cumplir las promesas de campaña A resolver Ayúdenme a compartir Para que se den cuenta Que estamos fuertes, que estamos unidos Adiós Mira Ni sabe Ay Ay, perdón Ya lo tapamos ahí Sí Espero con esto que el gobierno se ponga las pilas Y si no vengo yo y le sigo tapando Ya lo hemos reportado al municipio No nos hacen caso Ni los encharcamientos, ni el alumbrado Mira cómo está Allá hay un charco de aguas negras No nos hacen caso Yo he reportado varias fugas de agua Y ya la encanta que la pique Y la pique Gusto en verte mi amor Nos vemos Es la gente la que nos dice dónde están los problemas Mira, miren Miren Por el mero bache Por el mero bache Igual si vemos allá Ya ni sabemos dónde está el bache Porque los carros ya Ya lo toman Está padre, ¿no? Bueno, vamos a caminar tantito A ver por dónde van a salir Ya Baches ya Pues tapamos tres baches Muy buenos Aquí les falló la ingeniería ¿Tú, ingeniero? ¿Qué onda, güey? ¿Tú, ingeniero? No, no salí Pero así está mal Aquí ya nomás subes la silla Y el vato ¡Órale! Este, no se me va Necesito que un balón nos acompañe Amado traigo al menos Ah Ahí viene Pues aquí en el paseo de Santa Lucía ¡Qué chulada! Oye, es una maravilla Vamos para allá El municipio ¡Carnales! ¿Cómo andan? Gusto en saludarlos ¡Pues saludos! ¿Qué huele? A toda la gente de Álvaro, Matiu Un abrazo Sí, es un lugar muy bonito Que Es un lugar muy bonito Que debería de estar En muchas mejores condiciones Eso es lo único que yo les digo Por eso les pido que me den a compartir Para que sean espacios dignos Para que la autoridad se presione Para que la autoridad salga, trabaje Y haga su trabajo Y cuando lleguemos nosotros A tapar un bache de hace Una, dos, tres o cinco semanas ¡Va! Ya no esté Prometo también Si llego a un bache que me reportan Y ya está tapado Prometo darle el crédito al municipio No es pleito No es pleito con nadie Es un acicate Simplemente para que se pongan a trabajar Porque les pagamos Una millonada Mira qué bonita Qué bonita vista Dicen que toda esa fila de edificios Que toda, 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 toda Es de puros políticos No me atrevo a decir nombres Porque no tengo escrituras en la mano Y no quiero ser difamador ¿Verdad? Pero de puros políticos De los que construyeron el canal ¿A poco ibas a hacer una obra como esta? ¿No la ibas a comprar al vato de ahí? Todos estos edificios Pertenecen a políticos Que están actualmente De los últimos 20 años Igualmente Pues me podrán decir Llevan dos semanas O llevan Pero estamos en el tema de la basura Igual la basura Botes y botes Y botes Y este Bolsas, perdóname Y bolsas y bolsas de basura Para que vean que no exagero Chuy La verdad increíble Adiós Gracias No hombre aquí se Mira los choques De los carros Me gustaría caminar por ahí Nada más para que vieran Las barbaridades que hicieron Ya vamos a terminar Que la camioneta y la patrulla Nos alcancen por allá Esto no lo podemos permitir Sinceramente Porque es uno Luego es otro Luego llega otro Luego llega otro Lamentablemente No lo podemos permitir No puede haber viviendo Gente abajo de los puentes No lo normalicemos No porque digan Así está Chicago Así está Filadelfia No Que así no esté Monterrey Antes caminaba bien rápido Ya caminaba bien despacito No es que estoy bien lastimado De la espalda No se me ha querido quitar Adiós Adiós Eran mis tiempos de juventud Mira la gente durmiendo Abajo de los puentes O haciendo qué Cuidado hija Cuidado hijas No se trata de No se trata de De prender alarmas Ni focos rojos Sin embargo Debería de haber una autoridad Que le dijera Avancen Avancen Todos estos edificios De aquí Son de políticos Adiós Toda esta basura Estas moscas Esta desaveniencia Probablemente Lo pasó Un vecino Y lo tiró Sin embargo ¿Desde cuándo estará? ¿Por qué no pasa Servicios primarios? ¿Por qué no pasa La empresa que contratamos? Adiós Y les recuerdo Mira Mira los accidentes ¿A quién se le ocurrió? Estoy un poco más para atrás Dale contexto ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Quién es el proveedor Que le vendió Al municipio de Monterrey Todas estas losas De concreto Que no sirven Para nada Adiós Vienen muy rápido Espérense Es lógico Encontrar a este tipo Recuerden una cosa Mis redes sociales Son de denuncia Mis redes sociales No son aplaudidoras De políticos Yo no tengo Por más amigos Conocidos Que sean Yo no tengo Ningún empacho Y ningún compromiso Con nadie Esto es algo Que deberían de valorar Y atesorar Porque a lo largo De 12 o 15 años Jamás le he aceptado Un peso a nadie Y eso es bien importante Para la educación De nuestros hijos Para los principios Para los valores Porque cuántas Licenciaturas Cuántos doctorados Y cuántas carreras Necesitas para ser honesto Honrado Decente Rodearte de los mejores Y trabajar sin robar Cuántas maestrías Necesitas Para ser un funcionario Honesto Y rodearte De expertos En cada tema Cuántas Para no llegar A desfalcar Y a robar Todo a su paso Con los conocimientos Que tienen Esto es lógico Ahí Mira ese carro Ya tiene una llanta ponchada Mira los agujeros De las De las Alcantarillas Ahí si no nos podemos meter Yo creo que Es más seguro Por acá hijos Esto es lo que yo les digo Dale contexto Este problema Se soluciona Dando rondines En la noche Dando rondines En el día Pasando y viendo Quién es la gente Que está dejando esto En un lado Del paseo Santa Lucía El lugar Más turístico Que tiene la ciudad de Monterrey No hay otro lugar Aquí conectas Con Sintermex Directo al parque No podemos permitir esto Y cambiamos De autoridades Y volvemos a cambiar Como me decía el señor El otro día Y todos salen igual Adiós Adiós Ahí taparon una alcantarilla Aquí taparon una alcantarilla Para que vean la ingeniería Que tenemos en los municipios O el desinterés Voltea para allá La zona de destrucción Que hay aquí en la esquina Ey Poli Ey Jovenazos ¿Cómo están? Gracias a la gente Por su cariño Yo los quiero mucho Pero ya tuvieron un vato Ahí multando Este vato A 120 Por Félix U. Gómez Adiós A ti también, carnal Ya me está abriendo la espalda Bien bañado No, me voy a seguir hasta Hasta Sí Sí ¿Vienen bien? Ya vamos allá a la esquina A tus órdenes Gracias a la gente Que me va saludando En el camino Y les voy mostrando El Pues he visto muchos programas En YouTube Que recorren Distintas ciudades Y tal Pero Pero nunca Nunca señalan Hola mi amor ¿Cómo te va? Bien ¿Te sirve una despensa O no te sirve? Claro A ver Claro que sirve Todo sirve Bueno Toma corazón De parte de la providencia Ya sabes A la orden Coméntate ¿Por qué no lees los comentarios? Este Está mi teléfono ¿Quién me presta un teléfono Para leer comentarios? Está grabando el vitor ¿Eh? Está grabando el vitor No te entiendo Mira Miren esto Ahorita me lo explicas Miren esto ¿Qué no puede el municipio En la mañana mandar La pipí ahí En botes Y bueno Esto tiene 10 años O 15 Y no hay manera De invitar a las autoridades A que resuelvan ¿De Facebook? ¿De Facebook? Sí ¿Este qué es? Facebook ¿Cómo? ¿Torrefuente ¿Cómo la gente se equivoca? Es el mío Haz el tuyo ¿Pero estás tú en vivo? No Se me quedó en vivo Y había aparecido en el sectorio Francisco Martínez Romina Flores Sergio Morales Mari Gómez Torrefuente Es que No me da más que No me da más que Los primeros 4 o 5 comentarios Ahorita me despido de acá Y leo aquí Porque Les estoy quedando bien mal En TikTok Pero como quiera Pues me están acompañando Miren lo que vamos a ver Aquí adelante Adiós Ya vamos a acabar en la otra esquina Adiós Yo creo que sin falta La semana que entra Empezamos a transmitir En Instagram También Y ya les prometo Que la semana que entra Ya traigo el micrófono Y ya traigo Todo puesto Adiós Miren Miren Cómo nos tienen aquí Los polis Ya vamos a llegar Vamos a llegar a Madero Faltan dos cuadras Ayúdenme a compartir En Facebook Ahí tienes Facebook Déjame Déjame ver Si de aquí puedo ver Comentarios No A ver Felipe Hernández López Sol Martínez María Eugenia Guzmán Para cuando transmito en Instagram Sol Martínez La semana que entra sin falta Te lo prometo María Elba Tellez Ávila Alma García Jaime Pedraza Cuella Arjana Sol Martínez ¿De dónde me están escribiendo? Mauri Medellín Rosy Contreras Diana Luv Rip Vicky Guerrero Santini Marisela Ramírez Mari Coronado Maribel Fajardo Eduardo González María Elba Tellez Ávila Iván Junior Flores Vicky Guerrero José Montemayor Eduardo González Guau Cuánta gente Dante Orión José Montemayor Eduardo González Alfredo Jiménez El Alacrán Alma García En paz descanse El Alacrán Joana Silva Ya no Toma Ahorita continúo No, ya falleció Mi querido Alfredo Ahí traigo las guiras Adiós Adiós carnal Vamos a Las escaleras eléctricas De esta línea De esta estación No funcionan Por más de que las hemos denunciado Y denunciado No funcionan Mi joven roja ¿Quién se acuerda De mi joven roja? Mira Ahí va Miren Miren donde está viviendo la gente No les quiero exagerar Hazte para acá Álvaro Conmigo Pero miren las jovencitas Que pueden ir pasando Miren las jovencitas Que pueden ir pasando Y los jovencitos Todos Quien sea Que pueden ir pasando Jóvenes Que pueden ir pasando Y vamos a encontrar esto Miren Ya se levantaron Sin embargo Esta es la realidad Dios ¿Qué andan haciendo? Mira Es lo que te digo Sí señor Se parece a mi camioneta Se me hace que es mi camioneta Aguas con esta rampa Porque está recién hecha Déjenme verla Déjenme verla La 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 ¿Qué hay? Adiós Sí Se me hace que era mi camioneta Adiós 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 Bueno chavos Aquí en la esquina Nos despedimos A tus órdenes Muchas gracias a la gente Que me saluda Que me aprecia Los aprecio igual Les agradezco igual El cariño O quieren llegar hasta la Hasta la parada de camión Que se llevó el Falta de unas cuantas cuadras La raza durmiendo en las banquetas Durmiendo en la calle Literalmente ¿Quién va a querer qué? ¿Cuánto valen estas? De veinte Veinte Hay cincuenta ¿Quién va a querer? ¿Cuánto ya está bien? O salgo güey No sé Agárralo hija Lucas A ver A ver si me alcanza Y si no Este Este préstame Este ya lo pagué No, no, no Aquí me presta Ya viene Ya viene Ahí va carnal Este ya Este traca Ahí me los llevas ¡Ey! ¡Adiós! ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? ¿68? ¿Es que no llevo un cambio? ¿68? ¿Son 20 pesos? Faltan 18 Falta el 18 Aquí está, mira Vámonos, chavos Otra de mis propuestas importantes era Que las Que las paradas de camión Siempre estuvieran ordenadas Limpias Iluminadas y seguras Para las jóvenes Para las mujeres principalmente ¡Ey, carnal! Nos roban 15 mujeres Todos los días En el estado de Nuevo León 15 mujeres Nos roban Todos los días A su mecha Vamos a cruzarnos Vénganse No, no Voy a llegar Destruido Destruido De la espalda Chuy No, hombre Cállate Mira Allí vive otra persona Allí está El de los lentes Mira A ver si lo vemos Nada Ya se movió Pero Pero bueno Aquí duerme una persona Y miren esto No me digas Que las autoridades No ven esto Por más que acaben De llegar Hace dos semanas O tres No me digas Que no ven esto O va a ser más de lo mismo Si no ya díganme Eh, pato Va a ser más de lo mismo Güey, ya no le muevas Y ya no le muevo Y ya no le muevo Pero Esto No se pasen De cornetas Colchones Viviendo aquí Mira las cámaras ¿De qué sirven las cámaras Municipio de Monterrey? ¿Eh? ¿Dónde estaba? Ah, le tomaste foto Míralo Ahí estaba acostado el vato Ahí vive Ahí está el colchón Bueno, ya vamos a terminar Vénganse, chavos Lo que llama la atención Quise llegar Quise llegar hasta aquí Lo que llama la atención Es que es afuera De una escuela Es afuera de una escuela Donde está viviendo la gente Imagínate los niños En la mañana Adiós Ya vamos a llegar Ay ¿Qué pasó, hija? ¿No te pasó nada? No, no ¿Qué? Miren nada más La contaminación No me salgan Miren el humo Que se ve aquí Vean a lo que huele Vean la contaminación Que permite La ciudad de Monterrey Y el estado de Nuevo León Y el congreso del estado Todos juntos y parejos Yo como alcalde Ya les estuviera tocando la puerta Ni siquiera se ve ¿Sí se dan cuenta? La madre A lo que huele Dicen que Steve Jobs Nos anda aventando Cosas en el aire ¿Va? Dicen ¿Cómo se llama el viejo ese? Bill Gates Dije Bill Gates Perdóname Bill Gates Dicen que nos anda aventando Cosas en el aire Aquí no hace falta Aquí todo el día Mira Háganle un close Para que vean Es increíble Ya vamos a llegar chavos Está día y noche Está día y noche Está día y noche El amparo de las autoridades Aguas que es drenaje Niñas Claro Miren nuevamente Miren Miren la manera De contaminar Pero esto no lo saca nadie Ni los medios de comunicación ¿Por qué no lo sacan? ¿A quién protegen? ¿A quién defienden? ¿Por qué no nos Informan a los ciudadanos? Ya vamos a llegar ¡Un, dos, 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 tres! ¡Un, dos! ¡Son, dos, tres! ¡Hace, dos, tres! ¡Adiós! Adiós Nomás lo voy a llevar a la esquina para que vean la parada de camión y para ver si las autoridades se tocan el corazón y se ponen en el lugar de las personas y piensan que puede ser su hermana, su hija, su esposa, su madre y venir a reponerlo y a repararlo. ¡Ah, esta es la de los chinos! ¡Mira la velocidad, güey! ¿Alguien cree que es correcto eso? ¡Mira! A 20 centímetros de las personas que están esperando el camión, pasa el camión a 120, pero no hay autoridad. Porque cámaras hay en todas partes. Mira, volteen. ¿De qué me sirven 4 mil millones de pesos de cámaras? Míralas. Si pasa el camión a 120 y no se les manda a buscar. ¡Adiós! Y no se les manda a buscar. ¡Adiós! Igualmente el problema tan grave de los niños en la calle, es un problema de lesa humanidad, es un problema que no se puede permitir, es un problema que tenemos que enfrentar y que tenemos que abordar como ciudadanos, como gobierno, como asociaciones civiles. No pueden tener a niños ahí pidiendo limosna desde que nacen, además trabajando para un grupo del crimen organizado, que además se reporta con el alcalde en turno o alcaldesa. Están pidiendo limosna, están pidiendo limosna, están pidiendo limosna. Niños, no estamos en Estados Unidos ni nada, pero en los Estados Unidos se meten a la cárcel a los papás de los niños, a los niños al DIF y van por las personas que los tienen trabajando. No creas que esa señora viene sola con cuatro niños a trabajar, la traen en la mañana, es un grupo criminal que los regentea. ¡Adiós! Ya llegamos a la esquina. ¡Adiós! 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 ¡Ahí estáis, amiga! Esta chiva, vino alguien, la chocó, la aventó para atrás, esa avenida Presidente Padrero, y avenida Presidente Gómez, perdón. Ya me voy ahorita. Es para que se los dejen arreglar. Ponte de acá, pónganse de acá para que se vea. ¡Qué onda! Como Héctor Suárez, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo se les hace? Un, un... Un abuso de poder... Inimaginable, el... El omitir cualquier... ¡Préstame, préstame un ratito para leer! Ya, ya nomás que vengan las camionetas. ¡Ey! Gracias a tan quisísima gente. ¡Wow! Me sorprende. New Comments. Pues es que no me abren los New Comments. Benjamín Candelaria, orientador metalúrgico, los alcaldes y el gobierno permiten que el crimen organizado se refuerce con sus ingresos. Es correcto. Israel, WDS, vamos Pato, estamos contigo. Guillermo Barrera, José Martín, Edgar Armendo, Ivón B.L. A ver. Bueno, ya, ya nos vamos. Gracias, Álvaro. Gracias, Marían. Le tocó muñeca y balón. Gracias, Luis. Experto en dron y en videos. Mi respeto es para ti. ¿Cuáles son tus redes sociales? DJ's Mago Oficial, el Instagram. Ok. Chuy. Mi mejor amigo. Keila. Adrián. Y bueno, yo me voy a despedir de ustedes, perdónenme. De verdad, no había lastimado, no sé ni cómo llegué hasta... ¿Dámenla? ¿Qué sirve, Inca? Sí. A ver, ¿qué sirve para la señora? ¿Te recuerdo? Si no, ¿de la compartes a alguien, verdad? Sí, claro. ¿Qué sirve para la señora? ¿Qué sirve para la señora? ¿Qué sirve, Inca? ¿Estás segura? Sí. Dale, pues. Dios te bendiga. Mira el carro, mira el carro, mira el carro. No sé qué sea, pero está chido. Bueno, chavos, yo me voy a retirar. Que pasen un sábado extraordinario. Gracias a todo el equipo de vida. Gracias al licenciado Carmen Ochoa. Gracias a todo el equipo de las camionetas, el equipo de oficina y el equipo municipal. Somos un gran equipo en vida y vamos a intentar y a seguir luchando por ser escuchados, por ser la voz de la gente y por tener siempre en mente que quien manda es la gente. Espérame, espérame, ven. Dame balones. ¿Quién tiene un balón? Ven, tengo un balón, güey. Mira. ¡Ah! ¿Cuál quiere usted? ¿Muñeca o balón? ¿Usted? ¿Segura? ¿Tiene balón también? Muñeca. ¿Cómo te llaman? Hazte para caiga porque están solos los niños. Si no, no se los puedo darme, son los papás, ¿verdad? ¿Son los papás? ¿Puedo? Toma mi vida. Es un cariñito para que vayas contenta el fin de semana, ¿sí? Y a ti, nomás porque es muy peligroso aquí en lugar. No me tienes que tirar un penalti porque siempre me tienes que tirar un penalti porque siempre me tienes que tirar un penalti. ¿A dónde van? A la familia. Bueno, que les vaya muy bien. Que disfruten su sábado. Bueno, chavos, pues, haciendo lo mejor posible por la sociedad, buscándole, ganándome tu confianza, demostrándote que verdaderamente cuando hay vocación de servicio, uno sale todos los días, no se compromete con nadie, no ofende a nadie, no agrede a nadie. ¡Ey! Gracias a toda la gente que... Gracias a toda la gente que me saluda. Bueno. Ya se enojaron con el gato, les pasa. Hay otra muñeca, hay dos muñecas más. Hay dos muñecas más. Y un balón. Así de ahí. A ver. Ah, que me entiendo. Ven corazón, ven. El balón, el balón. A ver, azul, un azul. ¿Quién va a querer el muñeca? ¿Qué habla? ¿Quién va a querer el muñeca? ¿Qué habla? ¿Quién va a querer el muñeca? ¿Quién va a querer el muñeca? ¿Quién va a querer el muñeca la despensa de la señora? ¿Te sirve una despensa? Sí, claro que sí. Siempre Dios nos pone enfrente aquí en Servirica. Claro que sí. A que se vaya con la sonrisa, que juegue. Y es poquito, pero siempre es de corazón y siempre haciendo presencia. Para servirles. Ya voy, hijito. Ya voy, hijito. Toma, mi amor. Muchas gracias. Están bien serviditas. Gracias. Tenga cuidado ahí con la persona esta, ¿eh? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Párale. ¿Perdón? No, mi amor. Tiene que venir, nieto. Ah, bueno. Sí, párale. Bueno, eh... Acomódense o que siguen a acomodar para irnos. Muchas gracias. Les agradezco mucho a la gente de TikTok que me aguantó. Porque no traigo micrófono. Les prometo que la semana que entra ya traigo micrófono. Lo voy a pagar Álvaro. Y el celular lo va a pagar Chuy. Y Keila el otro. Porque necesitamos tres. Y me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Y espero que tengan un gran sábado y un gran domingo. Gracias a todo el equipo nuevamente que nos acompañó. Soy Pato Zambrano. Gracias.